¿Qué es la ley de enfermerías? Y hoy, a través de la 61 legislatura, nos vamos también a dar ahora sí la tarea de ir estableciendo esta iniciativa de ley con políticas públicas, donde se establezca y se reconozca la licenciatura de enfermería y donde se reconozca también el grado que tienen ellas para que también perciban el mismo sueldo, porque no se vale. Son un sector tan importante, sabemos que los médicos son importantes porque son los que diagnostican y porque son los que de alguna forma también hacen las cirugías, pero quien da el restablecimiento del paciente y el cuidado precisamente son las enfermeras. Y esto ha sido una exigencia de ellas. En su momento ya convocaremos a la Comisión de Educación, a la Comisión de Salud y también a la Comisión del Trabajo, para que conjuntamente todos vayamos estableciendo esas políticas públicas que tanto están exigiendo este sector, que insisto que es tan importante en nuestro hermoso México. Diputada, en cuanto a la preparación profesional, ¿cómo, dónde calificaríamos o cómo calificaríamos a las enfermeras de nuestro país? Mira, es una pena que siendo ellas licenciadas en enfermería, estén ellas laborando como técnicas en enfermería. Yo creo que esto no es loable, porque tienen una carrera, una carrera profesional que en su momento les costó, como cualquier arquitecto, como cualquier ingeniero, o inclusive como los propios abogados, y qué es lo que ellas piden, que también se les tabule en el mismo tajo, para que reciban las prestaciones que, como licenciadas, tienen derecho a esas propias retribuciones económicas. Bueno, el reto precisamente es que lleguemos ya a concluir, a través de, pues ahora sí, de este foro, lleguemos a ir armando ya una estructura, un cuerpo de una propia iniciativa de ley, donde el compromiso con todo este sector es precisamente ir ya trabajando con esta política pública, que es una exigencia de ellas, y que ya se llegue a través de esta 61 legislatura, se llegue a concretar ese sueño tan, pues ahora sí, tan anhelado de ellas, que se conforme ya la propia ley, donde se establezca todas las propuestas y peticiones, que seguramente estoy yo, que se van a realizar aquí en este propio foro. Por ser mujer, creo que me comprometo más a este gremio, que tú bien lo sabes, la mayoría son mujeres, aunque también hay enfermeros, pero es un compromiso de Susana Hurtado, sacar adelante, y pues bueno, sabemos que también, a través de algunas otras comisiones, estamos luchando por esa desigualdad social, que en su momento se nos da a nosotras, las mujeres, y que ahorita es una oportunidad de poderlas, ahora sí, poner el granito de arena como mujer, y decir que estamos dignificando a él, ahora sí, a nuestra equidad, a nuestro género, para que en su momento podamos tener la igualdad que tanto siempre, que tanto y siempre hemos exigido. Gracias. Gracias. Gracias.